Hay un 47% más de salvadoreños que piensan que están pagando más impuestos a las municipalidades. O sea, que han percibido un aumento. ¿Impuestos o tasas? La gente dice impuestos. Pero la tasa. En la encuesta, obviamente hay diferencia entre impuestos, tasas y arbitrios, que son los que cobran las municipalidades. Pero la gente percibe que está pagando más a las alcaldías de lo que sea que cobre la alcaldía. Eso es un 47%. Calumbrado, fiestas, desechos sólidos. Todo lo que cobra, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido, ahí explicaría que haya una especie de descontento con las municipalidades sobre esta clase de cobro. Recordemos que en estos dos años el presidente tuvo que intervenir con un alcalde de Morazán, donde le dijo, o usted se retracta de ese impuesto o tasa que iba a por entrar a la ciudad, a gente que no era de la ciudad, a los transportistas, o lo voy a mandar a detener. O sea, y pida disculpas de paso. Bueno, la de Sollapango ahí está guardada. Bueno, lo de Sollapango es, digamos, es emblemático. Era imposible que no terminara lo que terminó. Pero, ¿y el rol del ente fiscalizador? Es decir, ¿el hecho de que hayan habido ese tipo de señalamiento, es problema para haber quitado? ¿Era suficiente elemento para haber quitado el FODES? El problema es este. ¿Cuál es problema de fiscalización? Las ciudades grandes, es posible que puedan sobrevivir sin el FODES, pero no deja de afectarles. San Miguel, que recibía aproximadamente 7 millones de dólares al año en FODES, las obras han caído dramáticamente. O sea, si tú hablas con la gente en San Miguel, percibe que obras en San Miguel no han habido. Pero es que eso pasa factura hoy. Y la gran oferta que fue, si ustedes se recuerdan, porque fue nacional la noticia de que se ascendió el mercado en San Miguel, ese mercado sigue sin ponérsele, no sé si la primera piedra, ladrillo, lo que sea, ¿no? Pero se prometió que se iba a hacer en este tiempo y no se ha construido. Entonces, eso quiere decir que efectivamente el FODES sí le servía a la alcaldía de San Miguel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es la gestión. ¿Cómo deben de gestionar los alcaldes de sus municipios con asocios públicos privados, con la diáspora que hay de los pueblos que está en el exterior y que quizás puede ayudar, invirtiendo la alcaldía en negocios, trabajando de hacer... Y no estoy hablando de hacer carne asada y sopa de patas los domingos, sino que estoy hablando de que hay un problema en el que las alcaldías podrían invertir. Y me imagino tú vas a comprender a qué me refiero. Y ya hay un experimento que una alcaldía lo hizo y creo que hasta chiquitos se le ha quedado el parqueo que construyó para poder cobrar y poner la alcaldía a trabajar. Las alcaldías pueden invertir en parqueos para contrarrestar. Las alcaldías pueden invertir... No necesitan asociarse con un privado. Pueden hacerlo, ¿va? ¿Cuándo lo pueden hacer ellos directamente? Claro, pero como dice que aún tienen pisto, pero hoy las alcaldías podrían en asocio público-privado, digo, pues las que puedan, las que puedan que lo hagan. O buscan la figura de las sociedades de economía mixta que es por donde se están. ¿Por qué no hacen esa clase de inversiones antes de pensar subir los impuestos? Ese es el punto. Porque es lo más fácil, porque la mayoría de gente que ha llegado en la elección, los que están cumpliendo dos años, no llegaron. Ninguno ha llegado por un proyecto personal o porque ya ha sido... Como viene la siguiente elección, el candidato único va a ser el presidente Bukele, que fue el único candidato para las elecciones de diputados. Nadie votó por ni un alcalde, ni un alcalde llegó porque ellos pusieron una propuesta, ni ninguno de los cincuenta y pico diputados que tienen nuevas idades llegó porque presentó ese proyecto. Es centralizado, se ha centralizado un proyecto en una figura y es la del... De mejorar la propuesta, es subestimar la capacidad. Eso lo ha dicho el presidente de la Asamblea Legislativa, que no ha llegado por su rostro, sino que por la N de Nayib. ¡Gracias!